¡Oh! ¡Fuera igual, valiente! ¡Fuera, hay que ir con el infierno! ¡Alta! Tranquilo, ¿eh? Antonio, a ver, ¿qué te va a dar? ¡A ver, qué te va a dar, papá! ¡A ver, papá! ¡No corra, eh! ¡Alargar paso un poco más! ¡A ver, déjala, papá! ¡Quién de atrás! ¡Déjala, papá! ¡Atene el corazón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!